Hola, vamos a hablar hoy día de los conflictos. ¿En qué consisten los conflictos? Pensemos primero que es una controversia, una diferencia de opinión entre dos o más personas y si esto lo extrapolamos ya a algo superior, pueden ser diferencias que se suscitan entre grupos dentro de un país como por ejemplo puede ser el conflicto mapuche, hoy por hoy que es un conflicto de tipo interno que abarca una etnia, una nación que está en conflicto con el resto del estado, el resto de la sociedad se puede decir también puede ser conflictos externos como el caso del conflicto fronterizo, guerras que por ejemplo en este caso específico Chile ha tenido a través de su historia. Ahora vemos las soluciones que pueden tener estos tipos de conflictos. Si vamos a lo que son los conflictos internacionales entre países, se ha hablado de las negociaciones que es la vía diplomática, directa, cuando dos o tres países negocian alguna solución posible para limar su aspereza y llegar a alguna solución, que en el caso de llegar a una solución generalmente es un documento diplomático, un tratado, puede ser un tratado de límites como han sido los tratados de límites que Chile ha tenido después de una guerra por ejemplo y que han habido negociaciones para llegar finalmente a la firma de un tratado. Pueden ser también, se hablaba por ahí del tema de lo que aparece en la Carta de Naciones Unidas, los buenos oficios. Los buenos oficios es básicamente un tercer país que en términos prácticos ofrece su capital, ofrece una ciudad para que los países que están en conflicto puedan llegar a una solución. O sea, negocian ahí y el tercer país no interviene para nada. Ha ocurrido por ejemplo en Noruega, a veces ha facilitado Oslo para negociar, para que delegaciones de diversos países, inclusive de grupos guerrilleros, negocien con los gobiernos, no en el país propiamente tal donde está el conflicto, sino que en el otro país. Entonces ahí el tercer país no interviene, solamente facilita una ciudad. En el caso de la mediación, ahí no es cierto, el tercer país o la tercera potencia interviene directamente en el conflicto. ¿En qué sentido? ¿En qué hace propuesta? ¿Ya? O sea, hace, no es cierto, escucha las partes, busca acercamiento y hace una propuesta a los países contendientes. Esto fue específicamente la mediación del Papa en el caso de la crisis del Vigil. Cuando el Papa hace una mediación y entrega una propuesta y esa propuesta cuando va a ser aceptada va a tener como fruto el Tratado de 1984 entre Chile y Argentina. Ahora existe también el arbitraje, que en el caso de Chile lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Chile, por ejemplo, cuando se produjo el tema de la guerra de Salitre, Bolivia entrega una parte que Chile había ocupado militarmente, que era la puna de Atacama, se la entrega a Argentina y se arma un lío entre Chile y Argentina. Bolivia le hizo de taquito, de Ravona, le pasó el problema a Chile con Argentina, desligándose ellos de un territorio que ya habían perdido producto de una guerra. Y ahí, no es cierto, interviene como árbitro el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires y por eso es que ustedes ven que hay una figura ahí en la zona de Atacama que está hecha con una regla, porque efectivamente fue hecha con una regla y que fue la solución, el fallo arbitral que Chile y Argentina aceptaron. Claro, Argentina recibió un lado mucho mayor y en ese caso se está hablando de un arbitraje. Ahí el fallo se supone que es inapelable. También tenemos la circunstancia de, volviendo al tema de Beagle, cuando ambos contendientes, Argentina y Chile, llevaron al arbitraje de la reina Isabel II, que hace poco murió, la situación de la isla Pistos, Nueva Isleno, en el canal de Beagle. El fallo emitido en 1977, eso se había llevado en 1971 durante el gobierno de Allende, seis años después se emite el fallo arbitral de la reina y el fallo favorece a Chile. Las islas quedan en poder de Chile y se hace una línea en el mar, no es cierto, que se proyecta inclusive, según la opinión de los argentinos, hacia el Atlántico, lo cual los argentinos, en una situación jurídica, muy poco ortodoxa, no aceptaron el fallo y declararon inapelablemente nulo. Eso era un caso veli en el caso de Chile. O sea, una razón para que Chile declarara la guerra argentina. Pero Chile no estaba en condiciones militares como para hacer eso y por lo tanto comienza una negociación y que luego va a derivar a esa mediación que hablamos delante. O sea, fue un arbitraje frustrado que Chile no debió haber aceptado las condiciones de Argentina, pero no estábamos en condiciones en ese momento de llegar a un conflicto bélico. Ahora, arbitrajes también han ocurrido en el caso de recurrir a la corte de la Haya, donde Chile en los últimos años ha recorrido por temas con Bolivia, por temas con Perú, donde la corte de la Haya generalmente toma decisiones salomónicas, y a veces se gana, a veces se pierde. En el caso peruano específicamente, la corte decide sostener las dos tesis que ofrece ambas partes y hace una línea en el límite marítimo, una línea recta, vertical, en las primeras 80 millas, que aparentemente favorecen a Chile, pero luego corta hacia abajo, y por lo tanto ese mar, esa zona marítima de 80 millas hacia hasta las 200 millas, toda esa parte queda en poder de Perú, por lo tanto se pierde. O sea, si sumamos y restamos, usamos la matemática, el fallo nos complica. Así que eso es el tema de las soluciones que el derecho internacional ofrece para evitar los conflictos que se escalen y se lleguen a una guerra.